Si te dijera que puedes tener tu propia nube privada y servidor multimedia estilo Netflix, servidor de audio como Spotify, servidor de imágenes tipo Google Fotos, servidor de archivos estilo Google Drive y con el almacenamiento que tú desees, ya sea 128 GB, 256, 512 o incluso 1 TB o más, sin tener que pagar por un costoso hardware. En este curso vamos a implementar dos o más servidores virtualizados en una vieja laptop o PC que te permita tener tu propia nube privada y accesible desde cualquier parte, para lo cual utilizaremos un viejo ordenador o laptop que ya no utilices y de esta forma darle una segunda vida a tu viejo hardware. Y verás que un sistema con dos nubes corriendo en paralelo es posible y viable para que puedas tener